Otro ejercicio que estoy resolviendo para derivadas de funciones trigonométricas es este que viene con división. Soy repetitivo en las divisiones debido a que la regla para poder derivar se hace un poco laboriosa. Por lo tanto, derivar sumas, derivar restas, derivar con exponentes, por ahorita lo estoy dejando para el siguiente tema que sea regla de la cadena. Por lo tanto, nuevamente como en el ejercicio anterior, aquí sería la función de arriba f de x, abajo g de x. Por lo tanto, aquí que sería f de x sería seno de x. Su derivada, f' sería coseno. Ahora, g' de x sería 1, que diga g de x, 1 más coseno de x. Su derivada, derivamos término por término, aquí sería cero, y derivada del coseno, menos c. Por lo tanto, al aplicar nuestra regla de derivación que indica en la parte de abajo, 1 más coseno de x, ya es resultado, y eso va al cuadrado. Por lo tanto, empezamos. 1 más coseno de x, que multiplica a coseno de x. menos, multiplicación de esta diagonal, seno de x, menos seno de x. Ahí quedó un poco amontonado. Por lo tanto, lo que corresponde es hacer las operaciones en la parte de arriba, y poder continuar con nuestro resultado. Aquí quedaría, y' sería, término por término, aquí sería, coseno de x, más, coseno cuadrado de x. Menos por menos, más. Seno por seno, seno cuadrado, de x. Todo sobre, recuerden la parte de abajo, no le hacemos ninguna operación. 1 más, coseno de x, cuadrado. Ahí tenemos nuestro resultado. Entonces, por lo tanto, podemos hacer una simplificación, nos damos cuenta que aquí, coseno cuadrado y seno cuadrado es una identidad fundamental. Recuerden, seno cuadrado de x, más, coseno cuadrado de x, es igual con, 1. Entonces, por lo tanto, todo este término que tenemos aquí, es 1. Aquí, borro. Por lo tanto, esta parte la simplifico con 1, y que sería, y' sería, coseno de x, más 1, sobre, 1, más, coseno de x, al cuadrado. Entonces, por lo tanto, me doy cuenta que este término de arriba, es el mismo que tengo, en la parte del denominador. Por lo tanto, este, se va con 1, en la parte de abajo. Por lo tanto, nuestra derivada, ya simplificada, quedaría, 1, sobre, 1, más, coseno de x. Ese sería, nuestro, resultado final. Si aquí pensamos, simplificar este entre este, y este entre este, para producir otra identidad, estamos haciendo, un error ahí. Recuerden, a la parte de abajo, viene como suma, por lo tanto, no podemos continuar simplificando. Hasta aquí, sería el resultado válido. Si existe alguna duda, póngala en los comentarios, y denle like a nuestro video.